Y nosotros venimos a decir que ante esa situación no puede partir de ningún militante de nosotros ninguna acción de violencia o de agravio, porque incluso hoy hemos vivido una situación de violencia que ha trascendido públicamente. Nosotros somos diferentes, estamos convencidos de que tenemos que construir otro país y la forma de construir otro país es además de ser legítimos y orgullosos herederos de una tradición republicana, democrática, humanista, libertaria y progresista, ser titulares de una forma de presentar nuestra propuesta que sea respetuoso de aquel que piensa distinto. Y eso es fundamental, porque es la manera que tenemos de convencer a aquel que no votó nunca el Partido Colgado. Si nos presentamos distinto es la manera que tenemos de convencerlo. Lo vamos a convencer a través del respeto a lo que ha votado, del respeto a lo que votó hasta ahora, de sus creencias filosóficas e ideológicas. Lo tenemos que convencer a través de un proyecto efectivo que le va a dar soluciones a su problemática. Y ese es un elemento importante en nuestro accionar militante. Porque además, lo que relataban, tenía el lomo, el alma trabajando, y que hice lo que tenía que hacer. Y eso es bien importante. Pero yo estoy convencido, absolutamente convencido, que si nosotros lo hacemos, vamos a tener lo que queremos. que es triunfar el 27 de octubre para estar el 24 de noviembre. Y si estamos el 24 de noviembre, no tenga duda, conducimos nuevamente los destinos del país a partir del 1º avance de la milagra. Imaginémonos, imaginémonos cada uno de nosotros festejando la posibilidad, festejando el hecho, la circunstancia de que asuma Ernesto Talvi la presidencia de la República, de que asuma la fórmula, sus funciones, de que asuman nuestros candidatos a diputados, y que cada uno de nosotros que nos sentimos parte fundamental e instituible de este proyecto, seamos, en definitiva, quienes alegre y orgullosamente estemos festejando en la Avenida de las Leyes y en la Avenida del Libertador. Imagínense, imagínense en un momento.